Muy buenas a todos, soy Oliver, y hoy quería hablaros sobre el futuro que nos espera. En los últimos días hemos visto presidentes de los diferentes países anunciando una nueva normalidad, una realidad social que ha cambiado para todos. El último en anunciarlo ha sido AMLO, el presidente de México. Nueva normalidad. No es el regreso a la normalidad, es el regreso a la nueva normalidad porque hubo cambios. Cambió la realidad. Es otra. Otros procedimientos, con otros métodos, con otros comportamientos. Esta nueva normalidad ha traído una serie de cambios bastante extraños. Aquí vemos, por ejemplo, la celebración de cumpleaños que hizo el otro día el cantante J. Balvin en su casa. Balvin comenzó a mostrar el fiestón que había armado en su casa en medio de la cuarentena, donde pudimos ver a sus invitados llevando máscaras y guantes. Como vemos, un escenario de alguna manera deshumanizador. En definitiva, no hay ese contacto humano necesario, ese contacto social. Y esto es algo que podría ser recurrente en los próximos años. Sobre todo cuando vemos noticias como esta. Un documento del ejército de tierra español prevé dos oleadas más del bicho y no volver a la normalidad hasta 2022. Curioso también que vean extremadamente importante disponer de una aplicación de teléfono móvil capaz de controlar los contactos de las personas afectadas. Esto es algo que hemos visto durante los últimos días. Quieren tener controladas a las personas mediante dispositivos tecnológicos. De hecho, aquí vemos esta noticia desde Argentina, donde están implementando una aplicación que se llama Cuidar. Una aplicación móvil que debe ser obligatoriamente descargada en los teléfonos móviles de las personas que salgan a trabajar fuera de sus hogares. Viernes por la noche, Alberto Fernández, el presidente, dijo que tenía un carácter obligatorio para todos aquellos que a partir del día de hoy vuelvan a trabajar. Es básicamente un certificado de circulación. Vos lo que puedes hacer con esta herramienta es descargártela y tener el permiso para circular por la ciudad. Tiene además, una vez que te la descargas, te va a pedir, ahí le estamos viendo, la temperatura. Te va a pedir una serie de preguntas relacionadas con tus síntomas. Una vez que vos completaste esta información, te va a dar la posibilidad de poder tener este certificado habilitante de circulación. Aquí dicen que la medida está generando preocupación en la población sobre el uso que el gobierno podría darle a los datos personales a los que tendrá acceso. Muchos temen que la aplicación tenga implicaciones siniestras y otorgue mayor poder al Estado sobre los ciudadanos, tomando en cuenta que esto viola varios artículos de la Constitución Argentina, según señaló el abogado Alejandro Fargozi. Luego vemos una medida de control bastante sorprendente que están implementando en Singapur y se trata de Spot, una especie de perro robot diseñado por la compañía Boston Dynamics que sirve para monitorear el distanciamiento social frente al bicho. Esto lo hacen mediante una cámara integrada y sensores que emitirán un mensaje para recordar a la gente la importancia de respetar el distanciamiento social. Estos robots de cuatro patas se pueden mover por el espacio con habilidad. Incluso pueden abrir y cerrar puertas. A mucha gente esto le ha recordado al robot muy similar a este que aparece en la serie Black Mirror, aunque en ese caso el robot hacía daño a los seres humanos. En un primer momento nos venden este robot como que es para nuestra seguridad, pero nadie sabe lo que pasará en el futuro. Algunas de estas medidas evidentemente son bastante cuestionables. Aquí vemos un psiquiatra que explica los efectos del aislamiento en la salud mental. Pues afecta de manera variada. Tenemos bien reconocido que hay síntomas relacionados con el estrés de la cuarentena que van desde la ansiedad y el miedo, la irritabilidad, inclusive con en algunos casos agresividad verbal o física y hasta la apatía o la depresión. Claro, aquí nos preguntamos si es peor el remedio o la enfermedad. Vemos también un médico, el doctor Jeffrey Barke, que se ha hecho bastante viral al estar en contra de algunas medidas que se están tomando. Pero estas medidas están yendo quizás demasiado lejos. Vemos que en Estados Unidos están pensando en la tecnología de arresto domiciliario para mantener a los posibles afectados del bicho en sus casas. Un ejemplo de ello es Hawái, que consideró el uso generalizado de pulseras de tobillo con GPS o aplicaciones de rastreo de teléfonos inteligentes para hacer cumplir las órdenes de quedarse en casa dadas a los pasajeros aéreos que llegan. Sin duda, muchas de estas medidas son bastante cuestionables y seguiremos exponiendo este tipo de información. Si eres nuevo al canal, suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.